bienvenido a un nuevo vídeo yo soy jeffrey mundial rd y yo me tiré a todos los barrios mi gente me tiré para los minas ahora me tiré para guaricanos señores con una entrevista súper súper picante como yo sé que ustedes lo tienen les gusta están esperando esta entrevista pero antes de la entrevista yo creo que se suscriban le den like activan la campanita y en su comentario debajo la cajita también sigan ministra como jeffrey mundial rd y siga el que sabe de los vídeos sandrofield de la playa con ustedes directamente de un guaricano la ruta un aplauso ahora consultar cariño un placer me conocí conocerte a ti y que me visites gracias por eso en verdad de verdad claro mira ella dije que está nerviosa estoy nerviosa para antes de comenzar la entrevista tú eres tímido un poco tímida pero no nerviosa ustedes creen mi gente dice que ella es tímida miren la vida miren la vida pero para que los tigres te vean también la mano de poca celoso porque tú sabes que ella la roja mi amor en primer lugar dile a la gente donde tú vienes a que tú te dedicas a esa gente que no te conocen a lo de ti mi amor bien yo soy rose valquiria soy nacida de pierda gracia vivo en santo domingo norte y me dedico ahora mismo a olifán o sea eso lo que está dedicada más a eso o tú te dedicas a otra cosa porque como ustedes verán enfoca que yo te uno de tu negocio que tú me dijiste verdad aparte de olifán tú también eres empresaria bien si tenemos tres negocios pero no son míos son de mi pareja no son míos y como cómo se llama tu pareja rossos rossos mejor conocida mejor conocida como rossos no mira él me dijo que no quiere salir de entrevistas pero que está ahí mismo entonces tú dices que el negocio es de él por ustedes me imagino que se dividen porque son parejas claro no pero sí pero él le cada cosa a su lugar los negocios son de ok vemos que tú en tinto tiene 1.6 millones de seguidores y en internet tiene como dos cuentas de 100 mil a qué se debe eso que te siguen tanta gente en la red no tengo tantas porque tú sabes que últimamente las plataformas la plataforma de instagram está muy sensible pero no sé si me siguen primero yo me hice un poquito viral con don miguelo en los slides de un miguelo luego de ahí buscó una persona buenos rossos que me ayudó a manejar mi cuenta y entonces ahí empezamos a usar la cuenta tú sabes con un poquito más organizada y a pensar un poquito más los beneficios que me podría traer y esas cosas me dijiste que tú te hiciste mirar con dos miguelo háblame de cómo tú te sentiste como salió un vídeo como artista don miguelo que un artista establecido ya como tú te sentiste en el momento normal porque o sea había muchas chicas que participaron en el live luego que yo vi que yo caminaba por las calles la gente me reconocía pues era algo cura en el momento luego empecé a utilizar la conveniencia tú sabes entonces pero por el momento era algo como normal o sea no había más nada y yo lo comprendo una pregunta y cómo tú le llegaste a dos miguelos porque ya es artista ya que tienen un renombre a veces son un poquito difícil de llegar o se te hizo fácil llegar y no fue tan difícil no simplemente estuvimos haciendo los live y con un llámame él me recibió la llamada y entré de luego de ahí entonces ya él sabía quién era yo y de vez en cuando me aceptaba la llamada interactuábamos tú le dirás que fue por instagram o directamente por whatsapp no por instagram yo no tengo su whatsapp entonces ahí en ese momento tú tenías muchos seguidores o estaba comenzando no yo tenía como alguno cuatro mil como cuatro mil seguidores usando mi cuenta normal como cualquier persona luego de él subimos como algunos como 20 mil y luego con el trabajo diario de publicar las fotos y darle seguimiento lo que el público quería ver entonces subíamos cada día de dos mil a mil quinientas personas diarias wow eso ya después de la pegada con el vídeo tú me puedes decir cómo fue ese vídeo yo creo que ha sido un poquito culpable de que los lives se hagan dañado porque o sea las chicas solamente entraban modelaban lo que traían puesto en el momento pero yo como que ya yo sabía lo que yo quería demostrar entonces yo me me preparé me puse algo bonito o algo que me gustaba que me sentía cómoda e hice un medio show ahí de medio minuto al principio de la pandemia nosotros vimos alertita dominguero que hacía uno la y que llegaba a cien mil doscientos mil trescientos mil rompió hasta récord tú me está diciendo que fue uno de solas que tú te hiciste viral bailando correcto así es cuando estaba en eso la explicante en el momento que yo entré también los 300 y solamente cogí como 20 mil o sea ni tanto cogí había trescientas mil personas activo en ese momento ok entonces ese vídeo tú lo tienes por ahí verdad el vídeo de que aparezca algún recorte no vamos vamos a introducirlo en esta entrevista para que los tigres veían de qué vídeo no estaba hablando por eso se ve por alguna calculadora pero tú no lo tienes y claro puede aparecer algo de verdad claro porque mira y cuéntame aparte de tú me dice que tú te dedicas a modelaje tú no tienes mucho bailando ahora mismo verdad qué tiempo tú tienes bueno yo bailo de toda mi vida yo hace como un año y pico que no estoy solamente bailando simplemente hago un modelaje en las redes en en instagram yo me he dedicado completamente a mi página a mi youtube azul y a mi youtube orange entonces por lo tanto como instagram y facebook me pagan pues yo me he enfocado más en las demás plataformas que son las de tito youtube pero si un poquito en tito youtube blue y youtube orange ok una pregunta ross porque tú eres una de la de ahora mismo de la bailarina que todo artista desea en realidad porque aparte de que te ve bien tú eres una persona sencilla me entiende era humilde cuéntame tú sabes que cada bailarina tiene como un modelo a seguir cuál fue tu inspiración al comenzar en los bailes y a quien tú sigue o sea cuál es tu influencia de la bailarina bueno mi primera influencia de la bailarina cuando eso yo no estaba a redes sociales que fue shakira a mí me fascinaba como esa tipa bailaba yo no no tengo ningún ejemplo a seguir como bailarina ahora mismo simplemente o de artista o sea una multidad que tú dices mira yo quiero ser como ella no es una inspiración ahora mismo no no una insuperable pero lo que sí te puedo decir es que yo amo la música si la música tiene buen ritmo sin sin importar de quien venga si tiene buen ritmo si me llama la atención m o sea carta mi atención ya yo más o menos lo que puedo hacer en el momento porque una pregunta más o más bien obligatoria con lo que está pasando la artista roja que opinión te merece con lo que está pasando de ahora mismo bien es una situación delicada y un poco incómoda y en verdad no me ha empapado mucho del asunto por lo cual creo que no es no debo opinar porque no estoy muy empapada pero te gustaría conocer algún día y si él te dice mira yo quiero que tú salga un vídeo tú sale un vídeo de él también pues claro como rossi yo soy al tiempo que rossi rossi nunca nunca se ha pasado conmigo nunca es rossi conmigo al 100 me dice el novio estoy yo que te repara derroche o sea que tú lo ha visto no 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 o sea nosotros hemos enterado todo por las redes pero nada que ver simplemente que rossi en verdad se ha ganado mi mi humilde expectativa porque que rossi nunca me ha tirado como mujer es simplemente un vídeo lo otro esa cosa como promociones indiscretas ok mi amor aquí yo tengo varias preguntas porque tú sabes que esta entrevista yo lo anuncié en las redes y me tiraron un par de preguntas en internet y vaina lo único que tú sabes que aquí hay preguntas que a mí me da miedo de decirte porque el novio una pregunta primero como tú te veas que a dos años como tú te ve ya profesionalmente yo me veo bien maquillada más de lo que sea tú te maquilla tú misma bueno ahora mismo no traigo ningún médico pero si hay una situación que yo digo me quiero maquillar meter mi médico pero no yo me veo bien o sea no pasamos trabajo ahora la última entrevista que yo te hice con el chino tú tenía el cabello largo porque tú te decidiste recortar el cabello porque decidí experimentar un nuevo look y era un peinado que no se podía fingir como pero le queda bien enfoca bien el flow ahora enfoca bien pero bien o sea era un experimento de luz el cual no podía fingir lo dije con pelucas entonces yo preferí mejor hacerlo cortarlo ok mi amor yo estoy claro que a ti te tiran muchos tigres en internet pero tú te atreves a mencionar un par de artistas que están tirados mencionaban que se ha dado no tengo ninguno en la memoria tiene miedo el novio tuyo me dijo que tú estás open ya no le para nada es que eso no tiene que ver o sea un novito de conversación de año y fulano le tira le tiró se que le tiró fulano y tú no quieres salir probable quién le ha tirado a ella a ver un par de gente normal deja que ella hable por la entrevista de ella en verdad ella quiere decir lo que lo diga pero hay par de gente y pelotero también pero como tú te sientes yo no soy celoso yo soy seguro que no te pones a los dos también con las mujeres que le tiran esto no porque es que nadie te quita a nadie eres tú quien decide con quién irte ok mi amor mira yo como yo te dije yo le hice en instagram me mandan par de preguntas de gente tú no has notado con ningún artista urbano o sea tú no te interesa no a mí nunca me ha llamado la atención a desde el medio en el medio ahora mismo bueno un medio en el medio porque tampoco en el medio en una esquina yo solamente de verdad mejor mira ya yo sé que te gusta el hombre bonitillo porque es un bonitillo pero físicamente como te gusta el hombre no sé cómo explicarte porque el hombre físicamente no me llama es lo que él me demuestra ok o sea no te importa que sea blanco moreno alto bajito no ya yo no tengo en esa etapa sino que te trate bien y como te trata el hombre tuyo real no lo merece mira lo tiene que enamorarme todos los días tiene que sufrir la necia no no lo tiene cierto veo de ahí dígelo de los asientos tú la trata de ver cómo te la trata yo soy un cingón eso influye mucho pero yo doy mucho cariño también mucho amor tranquilo verdad y salgo pila con mi esposa también y eso es bueno con mi esposa con un tipo detallista si no importa que ya se vaya tres días horas por ahí un ejemplo trabajar yo no le paro a nadie yo no tengo que no le tapo su camino a nadie yo o sea yo no retengo a nadie yo no nací para eso para yo retener también mejor me voy yo no lo digo a ella está bien que tú no eres celoso pero no me da tome que tú la vas a dejar tres días ella por ahí tú vas a estar aquí tranquilito eso de verdad sí sí te lo juro por mi madre las pruebas están ahí ella arranca con un coro de mujeres de olifán a trabajar para una villa en santiago dura dos días por ahí vuelve y yo aquí trabajando normal y yo me salí de aquí normal y salgo con los palas normal es que eso trabajo mano mira yo quiero ser como tú o sea grande verdad está confiante eso es trabajo manito no no es así de a tus redes sociales para que te sigan toda esa mujer no es negativo ayer el tema está bien él es así ya lo dijo pero tú también era así que no importa que se vaya a tres días por santiago es que normalmente la confianza que tú recibes es la misma que tú das depende de cómo a ti te tratan a veces tú tratas o sea él no tiene mente conmigo y yo me siento conforme con él ya otra pregunta amor realmente te han hecho por venta indecente y que que propuestas han hecho muchísimas pero eso como que estas propuestas yo no ni las memorizo pero pueden aparecer alguna una pregunta que viene de ahora en adelante con la ross los proyectos futuro que lo que viene con la rosa no me gusta mucho hablar del futuro sino en el momento que se lanza yo me veo bien el futuro tengo algunos alguna sorpresita por ahí luego cuando estén saliendo yo entonces lo diré lo divulgaré pero tengo nuevos proyectos claro que sí tú me dijiste que aparte de tu negocio tú tienes tu only fan te ha dejado mucho beneficio el only fan y se puede decir lo más que te ha dejado de los linfar bien no me puedo quejar a sinceridad no me puedo quejar es mucho mejor del mejor como te puedo explicar de de la mejor como se dice lo que la gente cobra el resultado el mejor el suelo suelo disculpe del mejor sueldo que cualquier persona puedes cobrar puede cobrar yo he tenido el mejor no me quejo olifán se trata de una plataforma que todo depende de tu trabajo según lo que tú quieras conseguir es lo que tú debes de trabajar enfocarte lo que quiere y romper tu propio récord es así mi gente antes de terminar la entrevista es una pregunta obligatoria realidad tú me dijiste que tú digas que no tiene fantasía y que rara sexual según tú según tú lo que te ríe cualquier parte de alguna fantasía la media un poquito la mía un poco difícil pero claro que me están penetrando de un paracaídas esto tiene que hacer el día estamos con que me dejen que yo me lance desde un paracaídas con quien tú desearía que se cumpla esa fantasía con una persona que me lo haga rico ay mi mario te saben tigre calculen ahí si ustedes creen que pueda hacer eso miramos y eso todo hecho y si con hombres con mujeres todo hecho eso yo lo te crezaba entre yo he hecho cuarteto quinteto séptimos hombres mujeres con chicas y hombres también claro de todo yo he hecho pero cuánto hombre cuánto mujer bueno con dos chicos y con mujeres 78 creo que 8 ay mi madre ay mi madre esto está fuerte fuerte mi amor mándale un consejo a esos jóvenes que vienen subiendo los nuevos talentos y también si tú tienes que dar un consejo a esa mujer que quieren crear un only fan si tú le puede ayudar también yo le voy a dar un consejo a las chicas en general si usted quiere gracias a él le fue usted lo crea pero conscientemente de que usted sabe lo que va a hacer si usted no quiere crearlo tranquila que el mundo no se ha acabado hay muchas formas de hacer dinero porque yo logré hacer muchas cosas sin tener la plataforma ahora como todos dirían yo quise algo más quise un poquito más y por eso me integré a la plataforma de más de que cuando yo me integré estábamos en la cuarentena o sea no había otra alternativa para mí para usted enamora una chica no tiene que mandar a su miembro o sea por algo la cara es lo primero que se ve y luego simplemente actúe y ya o sea no tiene que actuar lo lo otra cosa sea usted que usted va a llegar a esa persona indicada usted no tiene que demostrar lo que no es sea usted y punto ya ustedes sabe lo dijo la rose valquiria el arroz salvaje mi amor ya para despedir párate ya va cuando yo tú tienes los porque tú eres una muchachita tengo 32 años una bebé verdad toda una vuelta porque los tigres de 32 añitos media de datos de sociales para que esa gente te siga me pueden conseguir como 10 puntos rose mi cuento oficial es los valquiria aún está inhabilitada por en cualquier plataforma ya sea twitter el tito y las demás la que usted se imagina si me quiere encontrar solamente ponga rose valquiria dile que me sigan como jeffrey mundial es red el rey de la entrevista el mejor y en verdad muy amistoso el novio tío me cayó requete requete bien aunque no quiso salir entrevista vamos ya una pregunta para terminar ya entre nosotros que tú opinas de la masturbación por venir lo más rico que hay en el mundo déjalo ahí déjalo a ellos te saben lo dijo la rosa salvaje sigan la jeffrey mundial de redes sigan el que sabe los vídeos también sandrofield ya tú sabes algo más que decir gracias por venir y la masturbación en verdad eso es lo mejor tú mismo dando te gustó esto es riquísimo la rosa salvaje vamos nos vemos bye